Música Descubra junto a nosotros la tradición y la historia de los gigantes en Zacatepeques Específicamente en este rinconcito guatemalteco que hoy visitamos Además, su deliciosa gastronomía y por si fuera poco, manos cachiqueles Que construyen uno de los templos más significativos de esta región Hoy, una visita muy especial a Jocotenango Iniciamos entonces este programa especial aquí en Jocotenango Donde hablaremos acerca de la historia, parte importante de la esencia de su pueblo Y todo aquello que manifiesta fe, devoción hacia el patrono o la patrona del lugar Que en este caso es la imagen de la Virgen de la Asunción Pedro, bienvenido, gracias por estar con nosotros Hablar de la historia de Jocotenango es hablar acerca de manos cachiqueles Un templo suntuoso muy grande para la población, rasgos característicos Hablemos acerca de todo esto Claro, sí, muchas gracias Jocotenango se caracteriza por ser un pueblo cachiquel Se habla mucha historia de Jocotenango Pero hay cosas importantes que creo que hay que rescatar Y darlas a conocer Por ejemplo, la construcción de lo que fue Santiago de los Caballeros Lo que es hoy la antigua Guatemala Fue construida con manos de Jocotecos Vemos ahí la calidad en las construcciones En los acabados Y en los enormes tamaños de las edificaciones Parte importante también es, como bien lo decías El templo de Jocotenango El templo de Jocotenango es Viéndolo en términos sencillos Es enorme para un pueblo tan pequeño Vemos ahí también La riqueza y la calidad de la mano cachiquel Del pueblo jocoteco Para su construcción Uno de los principales atractivos de Jocotenango Es su templo de estilo barroco Cuyas columnas son fácilmente identificadas Por su estilo salomónico Por su giro decorativo Su color y forma En general Hacen recordar a las iglesias hechas de dulce El templo, el cabildo y la fuente Que existieron en la plaza de antaño Fueron construidas por contribución de los jocotecos De la ladrillera de San Juan de Dios Se llevaron los principales materiales Para las referidas obras Los indígenas Hacían algunos trabajos en faenas Todos los domingos Este trabajo, por supuesto Era intenso El arzobispo Casaus y Torres Bendijo a la iglesia Un 15 de agosto de 1813 El templo era bajo Y de aspecto sencillo Pero era muy hermoso Se alzaba el campanario de la entrada sur Hacia un solar Y a los lados de este Gruesos muros que contenían enterramientos Un altillo Junto a la iglesia Estaba destinado para vivienda del sacristán Para entrar al templo Se debía pasar por el pequeño cementerio de la aldea Con sepulturas humildes Y arrebasados epitafios Cabe mencionar Que el templo no fue terminado Y hoy en día Se pueden observar Los rasgos de las naves laterales Así como el altar mayor Y la sacristía Hoy parte importante De un legado histórico y cultural A partir de los terremotos De Santa Marta En el pueblo Sacaron Más que todo Se llevaron Ordenaron al pueblo Que se fuera para la nueva capital Que estaba allá En la zona de Jocotanano Ahí apareció ya El municipio de Jocotanano En la capital Y se llevaron a la mayoría del pueblo Acá prácticamente Se llevaron obligados Pero muchos no se quisieron ir Incluso otros que ya se habían ido Volvieron a regresar Entonces Por el amor a su pueblo A su imagen Y todo Aunque la imagen Del pueblo Se la habían llevado Pero esta imagen Que tenemos ahorita Estaba en una cofradía Por eso Y muchas imágenes Tenía su cofradía Por eso fue que no se la llevaron ¿Verdad? Esa es la historia De esta De las imágenes Que tenemos actualmente En esta iglesia Cabe mencionar Que durante el periodo colonial Existían las famosas Cuatro capillas Fosa Que eran espacios importantes Ubicados en los cuatro puntos cardinales Donde Diferentes pobladores Venían de las comunidades A ser cristianizados Y ahí Esperaban Algo característico también De este periodo Es la famosa Cruz de Atrio Hecha de piedra de cantera Y la cual se convertía En un símbolo importante De la cristianización Para ubicar A todos los pobladores Dentro de la plaza Hoy en día Esta cruz Se puede observar En lo que hoy Se conoce como Jocotenango En su parque Y que forma parte importante Del atractivo turístico E histórico De esta localidad Que hoy nos recibe También Observar la fachada De su templo No solamente Por su arquitectura Sino por la parte espiritual Es que las comunidades Franciscanas Y dominicas Pedían A la comunidad Cachiquel La elaboración De un retablo Que estuviera En un exterior Y donde ubicaban Imágenes de santos Algo que formaba Parte Para Dar confianza Al pueblo Para que poco a poco Pudieran ingresar Al templo No era fácil La cristianización O la evangelización En este periodo Pues ellos Estaban acostumbrados A tener una relación Entre el hombre Y la naturaleza El cosmos El ser superior Y también El inframundo Por lo que Entrar a un templo Con una arquitectura Y una estructura Cerrada No les hacía Como muy llamativo El tema De poder recibir Este tipo De temática Por parte De las comunidades Que cristianizaban Sin embargo Hoy en día Esto que forma parte De una historia Ahora usted Lo puede observar Como un atractivo Arquitectónico Cultural e histórico Que forma parte Del recorrido especial Que se puede realizar En Zacatepeques Al regresar Conoceremos Como la gastronomía Desempeña Un rol importante Para la convivencia De la familia Y como Los ingredientes Hacen de su platillo Un verdadero deleite En sus fiestas patronales Y le dije No me importa Que tenga Pisto y cuello Si cometí un delito Que lo juzguen Y que lo metan Al bote Bien hecho Que los diputados Deberían de trabajar Para la gente No para sí mismos Bien hecho Que el gobierno Le dé los contratos A las empresas Con mejor oferta Y no con la mayor Mordida Bien hecho Con un estado Bien hecho Logramos un estado De derecho Edad de 2015 Fortalecimiento De las instituciones Para el desarrollo Con la participación Del expresidente De España José María Aznar Fueves 8 de octubre 14 horas Hotel Westing Camino Real Con el patrocinio ¿Quiere usted Tener una figura Esbelta Y tener los abdominales Como de piedra? ¿Quiere lucir Un estómago plano Y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales Y se ha lastimado Su cuello y espalda? ¿O ha tratado De hacer otro tipo De ejercicios Que son aburridos? ¿O para trabajar Algunas áreas Que usted quiere Sin lograr resultados? ¿Por qué esperar A ver resultados Como este en semanas O hasta en meses? Cuando este ejercicio Le ofrece ver resultados En solo semanas De una mejor manera Y más fácil Con AB5 Body Shaper Estoy más tonificada ¿Sabes? Las bases mejoraron Mi estómago mejoró Y mis glúteos Se ven mejor Mi cintura disminuyó Y las llantitas desaparecieron Mi vientre se redujo Ahora sí me puedo Abrochar el cinturón Realmente funciona Nunca había visto Mi cuerpo como se ve ahora Con solo usar este aparato No espere más Para tener el cuerpo Que siempre ha querido Mueva, flexione Y contraiga su cuerpo Fácil y rápidamente Reconstruya su imagen Todo esto con AB5 Body Shaper Ordenelo hoy mismo Te invitamos a ver esta semana Gente de Cambio Ya que tenemos un invitado Muy especial El licenciado Alexis Canahui Que nos compartirá su aporte En el emprendimiento En el país No te lo pierdas Solo por Guatevisión Si estás buscando Noticias Entretenimiento Reportajes Entra a Guatevisión.com Y descubre Su nueva cara En donde puedes ver Guatevisión en vivo Las noticias más recientes Las veinticuatro horas del día Si quieres ver de nuevo Tu programa favorito Ingresa a Programas Saber que pasa En nuestras redes sociales Comentar Y mucho más Ingresa al nuevo Guatevisión.com Una web Como debe ser Este año Ha sido muy importante Para Guatemala Un país entero Despertó Y se unió Justicia Se dejaron atrás Los miedos Y las preconcepciones Y se trabajó En conjunto Por una misma meta El mundo tiene que saber Que Guatemala Va a renacer Para Guatevisión Ha sido un honor Acompañarte En este movimiento De celebrar la libertad Con todos los guatemaltecos De demostrar Que nuestro único compromiso Es con Guatemala Y que estamos orgullosos De ser 100% chapines Felicidades Guatemala La gastronomía nacional Se caracteriza Por sus ingredientes Y en cada región Los habitantes De sus comunidades Hacen que las comidas Durante fechas específicas Se conviertan En el momento Para la reunión Del pueblo Y recordar fechas Que para ellos Son emblemáticas Hoy Vamos a hablar Del pepián negro Muy característico De Jocotenango ¡Suscríbete! Hacemos referencia A que la gastronomía Es muy significativa Durante un proceso De fiesta Especialmente Cuando se trata De la fiesta patronal Jocotenango No es la excepción Y hoy precisamente Hablaremos acerca De este delicioso Platillo Que es muy característico Que es muy característico Y que también Forma parte importante En el desenvolvimiento De esas actividades espirituales Así que bienvenida Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Bueno Yo sé que hablar Del pepián jocoteco Es hablar De un delicioso plato Que lleva ingredientes Muy especiales Así que Qué mejor que usted Para que nos pueda compartir Acerca de todo esto Muy buenas tardes La verdad es que Lo que le quiero comentar Son los elementos Que lleva el pepián Tradicional de jocotenango Es el famoso pepián Negro Porque hay un pepián Que le llaman colorado El que le voy a presentar Es el negro Lleva pepitoria Ajonjolí Chile huaque Chile pasa Cebolla Mil tomate Lleva ajo Y tomate El cilantro Que es el que le da el sabor Especial al pepián Y se espesa Con harina dorada Estos son los ingredientes Base que conseguimos En el mercadito De la localidad Se consiguen en el mercado Exactamente Así como están aquí Es como se consiguen En el mercado Esto lleva un procedimiento Esto se tiene que dorar La pepitoria La jonjolí Se doran El chile huaque Y el chile pasa También se ponen dorados El mil tomate Se asa Igual que el tomate La cebolla Y el ajo También van dorados Todo se dora Y luego se licúa Para echarlo Ya en la olla En donde se están cocinando Se ha cocido la carne El pepián Que le voy a presentar Es de tres carnes De carne De espinazo Que te marrano De costilla De res Y de pollo De tres carnes Algo que recuerdo En este momento Es que existen regiones Que todavía conservan La tradición De la piedra de moler Ahora pues la tecnología Ayuda mucho A las mujeres De cada localidad De cada comunidad Sin embargo Hay lugares donde La piedra de moler Es la magia también Que hace posible Este tipo de comida Sí, yo lo aprendí A hacer así también Con mi mamá Porque mi mamá Lo hacía en piedra de moler Como usted dice Antes no se usaba mucho La licuadora Y acostumbraban Usar más en tradición Eso va La piedra de moler Ahora pues como usted dice La tecnología ayuda mucho Simplemente ya todo dorado Y preparado Se licúa Y se echa A la olla En donde ya están Cocidas las carnes Donde lleva Huizquil Zanahoria Y papa Es la verdura Que lleva El pepiano Por tradición oral Es cierto que el barro Generaba un sabor Diferente a las comidas Que preparaban Nuestros abuelos Nuestras abuelas En este caso Más nuestras abuelas Así es Fíjese que El barro Es el que se acostumbra Usar en estos casos Las escudillas de barro Es en donde se sirve El pepiano Para que realmente Tenga como que el sabor O por lo menos La presentación Le da un sabor Muy especial Usted sabe que La comida Entra por los ojos Dicen que la comida Entra por los ojos Impresionante Yo me acuerdo No sé si usted Se acuerda de esto Posiblemente sí ¿Se acuerda De los famosos pollos Los que utilizaban carbón? Así es Fíjese que Nosotros tenemos Uno exactamente Ahí atrás En donde Acostumbramos Cocinar Claro que ahí Solo se cocina Lo que es En cosas grandes Pongamos Yo acostumbro a hacer Tamalitos de cambray Deliciosos Tayullos Y tamales Despaches Todo eso Entonces esos Los cocino En el pollo Porque es en apaste Incluso en apaste De barro Bueno Ya les estamos mostrando En este momento El pollo El famoso pollo Para las nuevas generaciones Que no han conocido esto Antiguamente En lo que era el pollo Usted Usted me va a corregir También esto Había un tipo De caldera 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 que más Más que todo Se utilizaba Para calentar El agua Que llegaba A una ducha Estoy bien con eso La caldera La conoció todavía Usted Pues fíjese que la voy Pero no la conocí No la conocí Yo sí la conocí Y créanme Ha sido un aspecto Muy importante Que las nuevas generaciones No conocen Pero que Ha sido un legado A través de la historia El pollo Que ya están observando Precisamente en este momento En pantalla Ha formado parte De las comunidades También incluso En la nueva Guatemala de la Asunción Donde las casas De gente acomodada Tenía también Independientemente A la estufa Estos electrodomésticos Llegan en la década De los años Finales de la década De los años 50 Principios de los 60 Pero el pollo Siempre permanecía Porque decían Las abuelitas Que ese sabor Característico Cocinado en el pollo Con el carbón Las ollas de barro O bien Habían unos Unos Trastecitos Así también Para el café Como batidores Los famosos Batidores de barro Son experiencias Únicas Que se han vivido Y que a través De nuestra lente Queremos Usted que lo recuerda Nuevamente Hacerle Memoria De estos momentos Especiales Donde usted posiblemente Compartió con su familia Con sus hijos Cuando eran pequeños Trasladarle a las nuevas Generaciones Pues estos aspectos Importantes De nuestras comunidades Le agradecemos Entonces Que nos siga acompañando En este recorrido Por Jocotenango Y por supuesto Que pueda deleitarse Y buscar Los platos tradicionales Que forman parte De las fiestas De esta bendita tierra Que nos vio nacer Muchísimas gracias Al regresar Al regresar El escenario De Jocotenango En Zacatepec Que nos ofrece La oportunidad De conocer El trabajo Del Jade Con mucho gusto En Guatevisión En Guatevisión Con mucho gusto En Guatevisión En Guatevisión Con cobertura Con cobertura Y enlaces En todo el país Más plataformas De información Y tecnología De punta Y más de 200 Profesionales Trabajando por la verdad Gracias Guatemala Por permitirnos Llegar a sus hogares Y por su preferencia Nuestro único compromiso Es con nuestro país Estén pendientes Del único canal Que siempre Te da más Por unas elecciones En paz Guatevisión Siempre Te da más Voto 2015 Esta semana En Todos Sobre Ruedas Conoceremos el servicio De telerepuestos Por parte de Excel Automotriz Desde Miami La prueba de manejo De la Porsche Cayenne SE Ibride En el autódromo Pedro Cofillo Se puso a prueba El Jaguar F-Type Esto y mucho más Esta semana En Todos Sobre Ruedas La Cámara La mejor manera para terminar el fin de semana, Noticiero Guatavision Dominical, con las noticias del día, resumen semanal, reportajes especiales y el análisis de Aroldo Sánchez. Termina la semana de la mejor manera para iniciar otra llena de retos con la información necesaria para afrontarlo. Noticiero Guatavision Dominical, con Aroldo Sánchez. Jocotenango tiene una historia singular por su proximidad e interacción con la antigua capital colonial y al mismo tiempo una historia que refleja el desarrollo del resto de pueblos circundantes, entre ellos el renombrado San Felipe de Jesús o el histórico San Juan del Obispo. Dentro de su desarrollo económico podemos observar el trabajo del jade. ¿Sabía usted que por tradición oral los jogotecos creen firmemente que el jade también cura los dolores de cabeza? Y esto es muy simple, cuando alguien tiene este problema de salud se coloca una piedra pequeña de jade y asunto arreglado. Esto nos llevará por un interesante taller donde artesanos de esta localidad se dedican precisamente a la producción de jade, bellas joyas artesanales que son del interés de los visitantes extranjeros, en su mayoría. Siga con nosotros este recorrido especial por Jocotenango. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en nuestro espacio. Es difícil entender cómo Jocotenango también es productor de jade. Hablemos acerca de esta iniciativa y cómo ustedes como artesanos fortalecen esta actividad precisamente artesanal. Bueno, pues, entre todas, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de estar aquí. Realmente para nosotros es de mucho agrado saber de que personas como ustedes valoran nuestro trabajo. Usted me decía de por qué Jocotenango también produce jade. Realmente este es un trabajo familiar. Nosotros, yo vengo de papá que es anteriormente platero, que fue uno de los primeros plateros aquí en Zacatepec, que se podría decir, porque aquí en Jocotenango no existían. Luego, pues, él nos motivó a trabajar lo que era la piedra de jade. Entonces fue que nació de familia lo que es el trabajar el jade. ¿Cuál es el proceso que ustedes llevan para la realización en el trabajo de la piedra? Bueno, pues, nosotros primero compramos el jade. Todo el jade se va a traer, todo lo de la de esa capa, todo lo de la sierra de las minas, ahí se va a traer el jade. Lo traemos por quintal en piedra en bruto. Luego, eso lo tenemos que nosotros cortar en lajas, en una máquina de sierra de diamante. Es una máquina grande de 24 pulgadas para cortar, dependiendo del tamaño de la piedra, se va cortando el jade, ¿verdad? Entonces ya teniéndolo cortado en lajas, ya se empieza el proceso de trabajarlo ya con sierras más pequeñas de diamante, esmeriles de piedra y lija de agua, para del último terminarlo darle un brío con óxido de cromo para que ya quede bría la pieza. Normalmente las piezas que ustedes realizan artesanalmente, ¿dónde son comercializadas? ¿Cuáles son los puntos como los más importantes en cuanto a este movimiento? Fíjese que la ventaja que tenemos acá es que la antigua es turísticamente bastante, bastante... Un potencial. Un potencial antigua. Pero hay demasiado artesano, hay mucho artesano que trabaja a nivel Zacatepeques. Entonces nosotros lo que hacemos es que tratamos de buscar otras puertas, trabajamos en el área internacional del aeropuerto, en las tiendas que están ahí en el aeropuerto, en el aeropuerto, en la zona 9, nos vamos al Petén, nos vamos al área de Sololá, en el aeropuerto y gracias a Dios se nos abrieron puertas para poder sacar parte de Centroamérica, donde estamos ahorita en las tiendas de, más que todo son los turísticos, Copán, Copán Honduras, Nicaragua en Masaya. Así es como trabajamos nosotros. Es importante hacer referencia si es un trabajo familiar y bueno, definitivamente creo que es importante heredar este tipo de trabajo artesanal. ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, pues fíjese que nosotros, lo que a nosotros nos enseñaron fue que primero hay que valorar la piedra, ¿verdad? Es algo muy importante que nosotros nos dijeron, de una piedra puedes hacer una joya. Y si la puedes hacer es que tenés, sos especial, tenés unas manos artesanales maravillosas, ¿verdad? Que Dios nos regaló esa oportunidad. Entonces nosotros nos enseñaron a lapidar la piedra y luego eso mismo nos motivó a poderla montar en plata. Entonces nosotros hacemos el proceso doble, ¿verdad? Compramos la piedra, la tallamos y luego la montamos en plata para llevar un producto final mejor al consumidor. El origen de Jocotenango proviene de las voces Xocolps y Xocotlán, que significan lugar de Jocote o donde abundan los Jocotes. Era una tierra fértil para la producción de esa fruta agridulce. Jocotenango fue un área de labranza establecida tras la conquista española liderada por Pedro de Alvarado hasta finales del siglo XVIII. Durante un tiempo, Jocotenango fue tierra del Jocote y de la Chicha. Esta era una bebida infaltable en las familias locales durante la Feria Agostina. En este recorrido agradecemos a los representantes del Centro Cultural La Azotea por recibir a nuestro equipo de profesionales. Los guatemaltecos necesitamos reforzar y apoyar la difusión de la cultura, el arte y el turismo como potencial de desarrollo y oportunidad para la tolerancia y el respeto hacia nuestras comunidades. Soy Haroldo Sánchez y los espero en un próximo programa A Fondo. Música